En este vlog vamos a seguir hablando del caso Alahazá y la turbulencia que está viviendo su carrera en este momento luego de tener un en vivo peligroso, el cual pues le ha tocado hasta inhabilitar su cuenta de Instagram. Mira, nuevo, ven aquí. Mete la cámara, por favor. Ustedes saben que antes de pasar con las dos nuevas disculpas, aquí, antes de pasar con las dos nuevas disculpas de Alahazá, que obviamente lo está haciendo porque sus ingresos a nivel económico se están viendo afectados, debemos mostrar lo siguiente. ¿Por qué se está disculpando? El próximo domingo, hoy que viene, pasado mañana, correcto, en Andy Rancho, en Santiago, correcto, había un batimiento con él, tapos puestos. ¿Qué significa esto? Que las consecuencias de lo que él comentó acerca del caballo mayor, don Johnny Ventura, la forma quizás despectiva en la que se refirió apenas dos horas después de este haber fallecido, le están repercutiendo en el bolsillo. O sea, también empresarios de Santiago, de emisoras, han cancelado que se ponga su música. Empresarios también de San José de Ocoa han eliminado una estación sin irrevocable. Emisoras de Nueva York también. La Asociación de Taxistas en Estados Unidos ha eliminado también que se coloquen en sus radios, en los vehículos, las canciones de Alahazá. Esas son algunas de las consecuencias que está viviendo en este momento este artista. La primera disculpa a mí no me convenció porque le echó la culpa a nosotros que como medio difundimos el video donde él habló. Vamos a ver la segunda, a ver si a ustedes les convence. Todo el que me apoya comparta el video en su IG. Con solo eso me siento bien. ¿Y eso lo escribió? Esta es otra supuesta cuenta. Recuerden que su cuenta de Instagram con 1.1 millones de seguidores todavía no está habilitada. Yo no creo que sea la oficial de él. Y ese comparta mal escrito. Ok. El Distin Diario publica lo siguiente. Diputado fija en posición ante el comentario de Alahazá sobre el caballo mayor. La cosa va lejos. Sí, hubo. El presidente dijo que una basura le llamó. Y esta es otra supuesta disculpa de otra supuesta cuenta. Más rara todavía. Alahazá, mangualí. Que ese mangualí. Cualquiera tiene derecho a equivocarse. Por un simple palabra, me cae medio mundo encima. Don Miguelo defiende a Alahazá. Parece que son muy amigos. Y dice, el tiempo no está para discordia, Alahazá. Todos merecemos estar en paz. La vida se trata de aprender. Así que vamos a pasar esta página a aceptar las disculpas total. Si no las aceptas, no puedes avanzar con un cerebro envenenado por el odio. Aquí lo que somos es dominicanos. Es un mil de parecer. Nos ofendamos y viviremos mejor. Ay, Jesús. Creo que ha de tiempo, pero bueno. Vamos a ver entonces a Alahazá hablando. Me choca mucho, señores. Todo lo ocurrido ayer. De verdad, nunca... Mi intención no fue esa de ofender a nadie. Yo solamente quiero pedirle que me perdonen. Que me perdonen. Ustedes saben que uno no se maneja de aceptarle ayer. Yo no estaba emocionalmente bien, personalmente. Y respondí a esa pregunta que me estaban haciendo. De verdad, perdonen. Me pido perdón a la familia de Johnny. Porque no se siente bien que leer tantas cosas, comentario feo, que uno no es así. ¿Me entiendes? Discúlpame, pueblo, o la gente que se haya ofendido. Perdóname que todos tenemos derecho a equivocarnos, de verdad. Solamente el perfecto fue Jesucristo. Nosotros no somos perfectos. Discúlpame, perdóname. Son mis palabras, de verdad, de mi corazón. Lo siento un poquito más sincero que en la primera disculpa, ¿no te parece? Sí, ahí está un poquito más relajado, más calmado. Y se ve que está afectado. Le duele. Es que los comentarios han sido de desearle la muerte a él y a toda su familia para adelante. No solo pedir disculpas a sus familiares de Johnny Ventura, sino también al pueblo dominicano, a quienes se hayan sentido ofendidos, le está pidiendo disculpas. Pero como si esto no fuera poco, parece que esto no llegó al corazón de muchas personas. Hay una tercera disculpa. Mientras más acodee, mientras más se disculpe, mejor. Porque a todos nos ha dolido lo que ha hecho. ¿Sabes? Te digo una cosa. La mierda, mientras más se va... Más hierve. Tíralo. A la República Dominicana y a mis seguidores, les mando un fuerte abrazo. Entonces, quiero que sepan que he cometido un error y lo acepto de verdad. Que dije algo fuera de contexto sobre el señor Johnny Ventura, que papá Dios ya no tiene la gloria, ese gran icono del merengue de aquí de la República Dominicana y el mundo. Quiero que me disculpen públicamente. El ser humano a veces, señores, no está emocionalmente bien, no todos los días son iguales. Pero siento que cometí un error y tengo que reconocerlo de verdad. Y le pido disculpas a su familia, a sus hijos. Sus hijos saben cómo yo soy. Y yo simplemente soy un merenguero de sus raíces también. Espero que lo entiendan. Y somos seres humanos y cometemos errores. Solamente papá Dios es el perfecto. Nosotros somos... A diario cometemos errores, discúlpenme. Bueno, ahí vieron una tercera disculpa de Al-Aqsa, que se ve que de verdad está sintiendo todo lo que le ha pasado en estos días luego de pronunciarse en dicho en vivo. Tengo una idea. Bueno, no sé si es una idea estúpida. A ver. ¿Tú crees que estaría bien que él se presente a uno de los actos fúnebres? Y David, no, no. Para que pida disculpas ahí en persona. No, David, que no vaya. Que no vaya. No sería bien... La única oportunidad que tendría sería mañana sábado a las 8 de la mañana en el Palacio de los Deportes. Hasta las 2 de la tarde que empieza un recorrido por Villajuana. En Villajuana no creo que le convenga. Y a las 4 de la tarde en el entierro en el Cristo Redentor. Creo que de ser una buena idea que vaya al Palacio de los Deportes. Que esté afuera, que lleve unas flores, que se vea confugido de verdad, que lo haga real. Porque yo no creo que la familia de Don Johnny Ventura esté tomando esto como algo muy fuerte por parte de la Haza porque están inmersos en su dolor. Sí, que ya cuando pasen estos días que se sienten a buscar leer, ver las noticias, ver exactamente qué fue lo que pasó, ya quizás ahí pensarán ya en caliento, frío. Pero te voy a decir una cosa. Siento que ya se ha exagrado un poco con este caso de la Haza. Siento que se ha exagrado en el sentido y no me escuche mal. Todos somos seres humanos y sé que en algún momento hemos cometido algunos errores. Ya le entendió que cometió el error. Ha pedido disculpas de mil maneras y no ha sido quizás aceptada por el mismo pueblo. Vamos a bajarle un poquito, a bajarle, porque por esto nos vamos a sacrificar. Todo quizás una carrera que le ha costado también mucho trabajo a la Haza. Entiendo a la Haza y a tu equipo que hayan aprendido la lección de esto. Que no se juega con palabras y personas sensibles y también en momentos tan cruciales como este en la República Dominicana. El hecho de una pérdida que no solo enlutece a esa familia Aventura, al país, a la República Dominicana completa, enlutece este fallecimiento. Entonces hay que tener un poco de sentido común y de tacto. Ya aprendiste la lección. Sí, pero tú sabes por qué entonces tiene que hacer una segunda, una tercera, una cuarta vez. Porque en la primera le echó la culpa a los medios que difundieron el video. Y los medios le están dando a quincante, quincante, quincante. Entonces lo que hizo fue, si ya puso un huevo al inicio con las declaraciones, pone un segundo huevo también excusándose, diciendo que no, que los que manipularon el video. ¿Quién manipuló el video, mi hijo? Entonces, discúlpate, humíllate, humíllate, que eso es lo que el pueblo quiere. Y si eso es lo que el pueblo quiere o lo que tú necesitas para levantar tu carrera, que ya vimos las consecuencias, están cancelando los shows, papá, te tocará hacerlo. Que vaya a algún sitio mañana, que vaya a algún sitio, que se vea frente a frente con Andy. Mira, yo te aseguro algo. No solo a Andy, porque... Ese encuentro con Andy, que por lo menos es el más notorio, el que más da la cara por la familia, correcto. Y no va a suceder nada, porque a Andy le preguntaron qué pensaba de los comentarios de la Haza y mira lo que dijo humildemente. Tíralo un... A ver, concretizar, chico. Andy, todo el país a nivel internacional llora a la partida de Don Johnny, sin embargo... No sé lo que hizo, ni sé lo que dijo, ni... Lamentablemente me interesa y yo le tengo estima a la Haza, pero cada cabeza es un mundo y la mía no está pensando en ello. Siento tan falta de tacto también del periodista, porque no era el momento. Entiendo que el periodista está haciendo su trabajo. Yo lo hubiese hecho. Está haciendo su trabajo. Tú lo hubieses hecho, José. Pero no era el momento. Yo sé que su cabeza... Es que la gente quiere saber eso. Y yo que estuve ayer ahí, sé que la cabeza de sus familiares no está en el espectáculo, no está ahora mismo en la farándula, en esto, de lo que está pasando en las noticias. Tienen el muerto allí, lo tienen allí en el ataúd, ¿verdad? Están tratando de, en lo más posible, poder aguantar su dolor. Pero por lo menos lo hicieron con respeto. Te voy a explicar algo, José. Y bueno, no, lo que pasa es que este es el precio de la fama, la invasión a la privacidad. Bueno, la hija de... Los famosos gozan de muchos beneficios. A nivel económico ganan más dinero que cualquier otra persona de cualquier extracto de la sociedad. Pero entonces, ¿qué pasa? La otra cara de la moneda es que su intimidad se vea invadida por camarógrafos, periodistas y todo el mundo. Entonces, yo sí veo válido que le pregunten lo que la gente quiere saber. Una de sus hijas, de nombre Euricida Ventura, que dice, ella trabaja muchos años en la industria del entretenimiento, que ella dejó de ser Euricida Ventura a ser la hija de Johnny Ventura. Porque la trayectoria, todo su legado le arropa. Entonces, la hija de Johnny Ventura, no tengo nombre. Y ella reconoce y agradece también a todo el arte internacional y al nacional también, que ha recibido a su padre en su momento como uno de los mejores de la industria, que también lo influenció muchísimo para entrar en la industria de la música. Y que de igual manera, ese sería su mayor recuerdo y que lo va a recordar como mejor padre del mundo. Así es. Vamos a detener nuestros comentarios con relación al fallecimiento de don Johnny Ventura. Creo que le hemos dado una cobertura en base a lo que entendemos desde la producción de los dueños del circo, que el público merece con todo el respeto del mundo también. Y mandaron nuestras condolencias a la familia Ventura en representación de nosotros. Estuviste ayer, José Ángel. Tuviste palabras con la viuda de don Johnny. Nuestro afecto para siempre. Y bueno, aquí el show debe continuar. Es correcto.